¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy día estamos visitando la ciudad de Supe a mis cuatro, casi cinco meses de embarazo. Hemos venido con mi familia a visitar esta preciosa ciudad. Y si por si no lo sabían, también es la ciudad del primer soldado del Perú, el general Francisco Vidal Lagos, que se encuentra por allá, el monumento. Y nos brillé en la ciudad de la primera civilización de América, la ciudad de Caral. Bueno, también nos encontramos frente al monumento del artista zupano Ato Ruiz, que hace una referencia a la ciudadela de Caral, lo cual es un representativo a una estatuilla caralina. Ahora estamos en esta hermosa plaza de armas de la ciudad de Supe y van a poder visitar bonitos sitios culturales, como también podemos ver aquí, frente a su plaza, el Museo Comunitario de Supe. Acá está la ciudad de Nia, el polonote está acá. ¿Cómo se sacará esto? Aquí está caralina, en América de Supe, en Perú. ¡Quiero morir! Miren lo que estoy enseñando. Escultura de Miralla, es una escultura en arcilla no cosida. Representa a la sacerdotisa de la civilización Caral y a su acompañante. Fueron hallados a un lado de la otra en condición mostrar de la mujer de alto estatus, muestran guatundis y ornamentos fastuosos. El hombre solo lleva puesto un collar y orejeras que revelan su alta escala social. ¿Y qué es esto? Ah, vamos a ver qué dice. Dice pigmentos de colores. Los caralinos acostumbraron a pintar periódicamente las paredes y los pisos de los edificios públicos y de las viviendas. Se han identificado los colores rojo, rojo óxido, amarillo, ocre, negro, blanco y azul. ¡Mmm! Ok, estamos observando a la sacerdotisa de Caral realizando un ritual. Reconstrucción facial de un hombre sacrificado en la pirámide mayor. Reconstrucción hecha por un equipo compuesto de arqueólogos, bioantropólogos, perito de criminalística, estilista y artista plástico. Somos un disco greco, se trata de artística, en una secundaria de acuérdicos, los adornos personales y carías de producción. Y ya se ha enseñado muy cosas. Desarrollo de tecnología pequera. Dijo, mira, los caralinos también están en el marco de España. Mira, con sus redes pescadas. Mira, entonces te voy a comprar el presentito. Y los tiraban al mar, ¿viste? ¿Viste cómo los tiran? Y mira los peces, Nico, ¿viste? Son un antón. ¿Estás viendo, Nico? Qué lindo, ¿no, Nico? Eran equipo. Claro, siempre. Mira, 5200, la civilización mesopotámica. Hace 5.000 años, la civilización secaral. 4.700 años, la civilización egipcia. Y 4.600 años, la civilización india. 4.000 años, la civilización cretense. 3.900 años, la civilización china. 3.200 años, la civilización olmeca. Me encuentro hoy día con mi hijo Nicolás. ¿Nicolás, salta de la cámara? Mi esposo, que graba. Y nuestro pequeño bebé, que todavía está en camino. Así que vamos a seguir conociendo un poco más de esta preciosa ciudad. Luce en cámara acción. Continuando con nuestro recorrido por la ciudad de Supe, nos encontramos en la plaza de la Campiña de Supe, donde encontramos un monumento más del general Francisco Vidal y Laos. Ahora nos dirigimos a la casa del general Francisco Vidal y Laos. Bueno amigos, hemos llegado a la casa del general Francisco Vidal y Laos y nos encontramos aquí en la Campiña. En la puerta de su casa han hecho un monumento de parte de la municipalidad de Supe que dice, aquí nació el general Francisco Vidal y Laos, un 2 de abril del año 1800, prócer de la independencia y presidente del Perú. Campiña Supe, 2 de abril del 2022. Bueno, les cuento que hemos agarrado la puerta como yendo al pueblo de Caral y estamos yendo al centro poblado de Guaralica para poder conocer Tocomán. ¡Suscríbete a mi cámara acción! Bueno, y nos encontramos entrando al centro poblado de Guaralica. ¡Hola! Continuando con nuestro recorrido en el centro poblado de Guaralica vemos que también debemos apreciar un hermoso bahía. Y en la segunda parte de este videíto seguiremos conociendo un poco más de la ciudad de Supe y también estaremos visitando al artista de cerámica Moisés Paukat que nos estará comentando un poco más de su arte.